Tengo un labio unido, soy un chofer ¿Qué tal esa banda? Ahorita le vamos a caerle con Moe y Asismo Records a grabar unas rolitas las últimas rolas que pasan del disco del Eskub, 2GK ya para que quede terminado Si no, perro Ya se lo saben, el Eskub son vamos al estudio a terminar los listas vamos a una buena montita que pedo manigas nos vamos sorprendiendo en el hotbox ya saben que todos los que suben aquí ayer termina bien marihuana el Joker se ve se dejo caer se va a poner el charco los ojos en el video, es bien breve el que va a estar como para cuando tantea sacar la mixtape yo creo que unas 3 semanas un mes más tardar porque como viene un feed con uno de los C-Masters es con el SWAT el SWAT y a lo mas de que me remande la ultima canción y va a ser lo ultimo asi que yo creo que unas 3 semanas un mes mas o menos yo tambien quedé con ese wey para hacer una entrevista saludo un mes saludo un mes le mando un desastre que se que tenga chance de dar más simon no le he comentado pero si le voy a decir que quiero grabarle para que se vente algo para documentar también ah ahora apaga el token porque ahí vienen los federales atrás ahí viene un charger, un verguísimo ah, toma, no voy a decir déjalo trabo donde viene ah, viene, viene atrás le voy a poner aquí otra cosa que se acantará aquí viene la enverguita nosotros aquí venimos tranquilitos, vamos para el estudio nada más esa es la feria, esa es la serie para que vean si todo es bien suele hacer todo lo que va a lo que da, hijo de puta madre el joker, el joker ya viene quemándose las rolitas un poquito como vienen ya les puedo hablar un poquito de como se ven de calidad de banda, la neta, pasadas de verga están las rogas como se hacen las rogas, güey? pasadas de verga están mis cabronas si vienen algo chicos pura cali music pura cali mafia 100% recomendable trabo trabo como el que no hacen todos trabo yo no soy cursi yo no estoy enamorado yo no hago error a mi yo hago trabo de verdad si me llamo a puta cuáles de a cuáles temas, güey, tienes intentado sacarle video, güey? de todos los de las que ya se van a venir pronto va a ser el de no me vuelvo a enamorar con el tono de la calle con la boys company y se lo hace bien verga, güey? cuando estabas haciéndole en vivo que no? se pongo un toque y se lo hace bien verga eh eh chido, chido pues eso se viene con video y alucine esas son de las dos primeras rolas que se piensan tirar en video se vienen muchos videos se vienen videos con el sismo record eh con el de High Graphics que ayer se grabó una rola y se pactó al High Graphics este como con 4 productoras de putazo y pues todas son rolas con las diferentes productoras así que se vienen como 4 videos de putazo y el pasado de lanza no, no va a ser salir a la calle y acá nomás manatea le van a venir a verla ya saben como le gusta el expulso la gente que conozco no es para ti mi mundo esta loco solo es de Gish pura OGQ se fuma aquí yo se que nadie me frena enfermo de esquizofrenia por mi que se muera en todito total a mi nadie me entiende y consuela estoy enfermo por falta de amor no quiero mujer someterla cabrón estoy pensando en buscar un doctor porque mi signo afecta a más de dos los previos banda en el canal del Spook ya esta en la mayoría de los previos de todas las rolas para que vayan y se los quemen y se peguen una idea de del disco tan vergas que se viene ahora vamos a grabar esa roleta quiero ser narco vas a estar en vivo también del disco no vas a estar en físico no probablemente sin bajar avión la neta banda yo saque dos mil copias de sin bajar avión y me quedan como un ponche así en un año asi que yo siento que esta paso de verga yo creo que eso no los voy a vender ya me los voy a quedar yo para mi recuerdo este pero de OGQ yo siento que va a salir puro digital va a salir puro digital para que spotify simon estamos viendo si ya tenemos la licencia para subirlo a spotify y a youtube ahí se ve todo va a ser para que lo escuchen de ley no anden con cacaque no hay feria para el disco para que no sigan con mamadas simon eso yo no vivo de la música asi que es gratis para ustedes me venden unos jordan los con los que jugan space jams wey la pelicula space jams sabes cuales los noventa y uno o no ah no 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 los noventa y siete cuarenta y cinco eh los cuarenta y cinco wey los cuarenta y cinco mas destacados no no los he visto pa pero si he visto la de space jams si wey es el cuarenta y cinco wey tengo cuarenta y cinco wey me ando bien mal si me ando bien mal si me ando carna si me ando carna si me ando carna si me ando carnaz y cuanto te lo ganan te lo ganan por tanto y con mi calor te lo ganan en tres quino de toque si estan a suerte el calor aquí a dentro me dan jamás de agarrarlo wey no mas que sabes que es garnika es bajo wey que es eso pues no es de bota wey es como de choclo ahhh choclo wey son unos que son blanco con azul o que si wey ah ya se cual esta mima malones pa me traen el cuarenta y cinco wey ¿Sabes cuál jersey compré, perro? ¿Cuál? El Squad Toon, güey, también el de Jordan, güey. ¿Ese yo lo he visto? Sí, güey, con la playera que jugó en Space Jams, güey. ¡Ah! Sí, güey. ¿Es blanca con roja? No, esa es toda, hay una toda blanca y hay una toda negra, güey, con el logotipo de los Looney Toons, güey. Ah, ¿está? Sí, güey. Sí, mamalón, pues agarra la derecha y esa final, ¿sabá? Estamos esperando a MOI afuera del estudio. Andamos aguantando al MOI porque no sale. No se asoma ni nada, no se reporta. ¿Cuál fue el primer tatuaje que te hiciste, güey? El primer tatu... que yo me hice fue... a los 17 este, güey. Este es aquí con el Chucky Tatu. Él es mi padrino. Ahorita tienes un estudio que se llama Pantera. ¿Una Catrina? Sí, ma, güey. No me hice esto. Puros tatajes, mamalón. ¿Qué vergüiza esas son las patas, güey? ¿Sí o no, güey? ¿Cómo duele aquí? ¿Verdad? El relleno, güey. Sí, ma. Y aquí también duele, güey. Aquí atrás, güey. Sí, duele mucho. Aquí atrás es una vergüiza. Aquí no, güey. Aquí no duele, güey. Ay, te quito a la pierna. Pase bien, verga, güey. Money, money, money. Me cayeron par de mil. A veces diez mil y otras quince mil. Un kilo pa' mí y pa' todos mis gis. Fumando a la suite, a veces la mil. Pinos que cuestan más de treinta mil. Paseo por Cali donde yo nací. Me miran solo pero no ando así. Me cuidan ya abajo, yo soy el OG. Sí, piu, piu, piu. Ah, la que ya salió muy. Pones una aplicación. Y lo conectas por Bluetooth. Y ya solito te... Ahí le pones todas las opciones, güey. ¿Se sincroniza? Sí, se sincroniza ahí. Es el que traigas, ¿no? En el video. Sí, güey. No, se me está bien verga. ¿No está pesado, güey? Sí, güey. Ahorita lo pasas, quieres. ¿Cuándo lo vas a estrenar, Spurson? Spurson, Spurson. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a estrenar este, güey? Ya, con uno de estos rolitos que vamos a grabar, va a ser con video. Ahí está. Cargó todo el rollo, güey. El Joker te ve detrás de la cámara. ¿Cuándo lo vas a estrenar, güey? Mira, ven, güey. Va a depender que si lo muevo algo, se queda así solo. ¿Viste? Agárrate, porque... Eh, así es cierto, pa. ¿Ya está pesado, güey? Sí, sí está pesado, pa. Sosteno, yo te grabo mi Joker. A ver, agarro. Agarro. Agarro, güey. Eh, pa. Agarro. Y luego se gira acá, güey, ah. ¿El rato que andas haciendo las entrevistas así, y Joker? Con una de estas. Jejeje. La persona que utilizaba el, el dron para hacer las tomas así, güey. Es que el dron trae el motorcito, sí. Estabiliza. Así lo quedaba el dron. Ya tiene sus, sus chistos, o sea, tus controles. Aquí está todo, está en el mango, güey. Giro, gira, giro, gira. Ah, ya tienes el control. Arre, arre. O sea, si yo estoy haciendo una toma, ya voy girando, y ahí sí me entiendes. Sí, mojo, güey. Pero también es un rollo sano, güey, porque... Tienes que agarrarle a la paquita, dale. ¿Tienes que agarrar los, no? No. O sea, no. Si te quieres seguir a alguien, o si le pones así, eso tarda, güey, tarda en voltearse. Pero, o sea, a gusto, güey. Tienes, güey. Tienes, güey. Sentidos. Oh, güey. Ya no más conozco los pinches palitos que venden en el centro, güey. Esto es el botón, eh. Sí, güey. Entonces, ¿te puedes grabar en selfie? Sí, güey. Para ir corriendo, ahí está. Sí, güey, pero no. Está muy cansado, güey. No, es una putiza, güey. Está muy cansado, güey. La verdad, pues, la agarras de rapidito, pero ya en tonto movimiento, güey. Te cansas, güey. La clavícula, ¿da? Que transa loco, es un receso. Ya se grabó una rulita. Ahorita vamos a subir a que termine de grabar la segunda. Eye, eye, eye. Andamos en... Agarrando vuelo, porque ya se va fue el otro vuelo. Estamos... Estamos transportando. Jajaja. Bueno, no más para que me cuente cómo son mis toquecitos. Todos mis toques tienen el filtro... Hasta originales, para que vean, güey. Ahorita... Se puede grabar unos revistas mamalona. Ahorita le pico en el SWAT, ¿no? Sí, joder, le pico en el SWAT del Simoctus. es trap real no es trap de niña relajándonos poquito porque ahorita el mohye anda arriba pegándole a la rola la anda ahorita editándola bien macizo porque esto se tiene que enviar ya 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 está un 80% determinado el mix de para salir a la calle se vienen cosas bien bien buenas no puedo decir que wow porque también me paro de culo está bien verga así lo que no y ya se ha acabado de grabar las rolas voy a ver como va lo que está lleno de de artículas de limpieza ahora fuga para el cantón fuga para el cantón un gangsta es alguien de la calle que hace dinero hace dinero sucio vende droga tiene putas tiene armas hace dinero en la calle de verdad eso es lo que es un gangsta dinero sucio droga armas que cosas ilícitas de la calle fuga fuga og ¡G!